¡Un Forestero! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Cogerlo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Qué voy a hacer picadillo! ¡Gracias! 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 Te voy a hacer mi cabillo Te quedas de ti, imbécil 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 Te voy a hacer picadillo Pascadillo Te quedas de ti, imbécil 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mag anticipation! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Voy a matar! ¡Es que es la rosa! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar!! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡H이없! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Selaga! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Te voy a matar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!